Bienvenidos a un nuevo programa de HiStudio Social Network. Quien les habla, Rosa Erika. Hoy tenemos un invitado súper especial. Se trata de Celso Grande, guitarrista y arreglista de Orense España. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Farras Profit. Farras Profit, tu bici tiene amigos. Ahora damos el pase a nuestro amigo Cheo Martínez, quien desde Ravensburg, Alemania, guiará esta maravillosa entrevista. Muchas gracias Erika por el pase, tú guapísima como siempre. Y nuestro invitado de hoy, Celso Grande, que ya nos contará su estilo de música que tiene ahora mismo. Y bueno, la primera pregunta para nuestro amigo Celso es que en el año 2017 has creado, has lanzado un disco, La Guima. Es un nombre muy particular, no es un nombre muy común. Si nos puedes contar, ¿qué significa La Guima? ¿Y cuál ha sido la intención del disco? Bueno, antes de nada agradeceros la oportunidad de poder compartir un momento con vosotros y poder comentar acerca de la música y acerca de mi último disco. Como comentas, La Guima es un título bastante particular. Es un término hindú que hace referencia en el hinduismo a uno de los sidis, a una de las facultades, en particular la capacidad de volverse más liviano. A pesar de que es un término un poco extraño, en ese momento, en el momento en que compuse el disco y que lo quería lanzar, pues encojo muy bien con mi situación personal y mi situación familiar. Era un momento bastante complicado, en donde sentía que el nivel de carga y el nivel de estrés era bastante grande, y la finalidad del disco, y así fue, era soltar lastre, soltar carga, como ya lo comenté en más de una ocasión. Y justamente eso, volverme un poco más liviano. Por lo tanto, el término era ideal para el título del disco. La intención de La Guima del disco no era crear un producto que llegase a gran cantidad de público, ni mucho menos. De hecho, en un principio, la idea era simplemente componerlo, grabarlo y tenerlo para mí. Era una manera de expresarme. Como que fuese conmigo mismo. Y bueno, pues la gente que estaba alrededor lo quería escuchar y le gustaba, pues genial. Pero bueno, al final decidimos lanzarlo y bueno, muy contento de haberlo hecho. Bueno Celso, ya que nos comentas que tu estilo es un metal instrumental, ¿con qué se va a encontrar el oyente cuando descubra tu disco? ¿Qué se va a encontrar la gente cuando escuche La Guima? Bueno, principalmente es un disco de metal instrumental. Obviamente no hay letra. Lo que quería era transmitir a través de la música, pues como comenté, esas circunstancias, esas situaciones que estábamos viviendo a nivel familiar. Entonces, no es un disco particularmente alegre, ni es un disco que fluya de una manera suave. Tiene temas bastante oscuros, bastante cargados de tensión, porque es un reflejo de la situación que he estado viviendo en el momento en que las compuse, y en el momento en que se grabó. Entonces, bueno, es un disco que creo que transmite bastante fuerza y bastante sentimiento y es lo que quería y lo que podía ofrecer. Por lo tanto, bueno, exceptuando quizás, como ya he comentado otras veces, algún par de temas que se dan un poquito de luz al disco, por lo general es un disco bastante sombrío, como la propia portada también lo refleja. Es un disco bastante oscuro, pero no porque pretenda ser un disco oscuro en concepto ni por una temática en particular, sino porque es eso, es un reflejo de lo que estaba sintiendo y lo que quería expresar, de cómo me sentía en ese momento. Y bueno, solo espero que la gente que lo escuche pueda entenderlo y pueda sentir y pueda identificarse, si es el caso, con las cosas que intento transmitir de todo corazón. Bueno, es eso. Nuestra siguiente pregunta trata sobre el trabajo que estás haciendo de composición, creación, que no es un trabajo nada fácil, es un trabajo arduo. Entonces queremos saber que este camino no lo has recorrido solo. Cuéntanos, ¿con quién has contado y quiénes han sido tu apoyo? Sí, como comentas, hubiese sido prácticamente imposible hacer este proyecto solo. Tuve la suerte de contar con el apoyo, obviamente, de mi mujer y de mi familia, que son mis pilares fundamentales. Y a nivel musical tuve la suerte de poder contar con José Rubio. Hola amigos, soy José Rubio y bueno, este vídeo es para saludar a un grandísimo artista y grandísimo amigo mío como es Celso Grande. Yo conocí a Celso hace muchísimos años porque fue alumno mío de guitarra, tuve esa suerte. Y bueno, estuve un tiempo viniendo a clases e hicimos una muy buena mixta y aparte una muy buena conexión tanto personal como musical. Y bueno, años más tarde, él vino a enseñarme lo que era la, por así decirlo, la semilla de su disco de Lájima. Y bueno, me lo trajo al estudio, me encantó el resultado, me cautivó la calidad de la música, de las canciones, la sinceridad que tiene componiendo y expresando con la música y me gustó tanto que me ofrecía hacerle la mezcla de audio y aparte le grabé los bajos, que era una asignatura pendiente que él tenía en la grabación y quedó espectacular. A raíz de esto, pues hemos seguido colaborando. Si tuviera que destacar una colaboración con él sería sin duda el tema que compusimos a medias para mi último disco, para Forbidden Dreams. Y decir que, bueno, que habrá muchísima más porque es un placer auténtico poder trabajar con Celso y es un honor tenerlo tan cerca, un compositor de tanta calidad. José Rubio es un guitarista muy conocido aquí en España, en Latinoamérica, militó en las filas de Warcry y está actualmente con José Andrea en su proyecto Uroboros. Aparte que tiene una carrera en solitario, brillante, bien, es un guitarista técnico muy, muy, muy bueno. Bueno, y bueno, tengo la suerte de conocerlo ya hace unos años y tenemos una buena amistad. Y en su momento, pues bueno, pudo ofrecerme su ayuda y conté con él para la mezcla final, para la masterización. Pero más allá de eso, sobre todo su apoyo, los consejos en todo este proceso y es una persona que siempre tiene algún aporte que hacerte, alguna crítica constructiva que hacerte y eso sin duda es fundamental y es algo por lo que nunca voy a agradecerle lo suficiente. Así que aprovecho cada circunstancia, cada momento que puedo para hacerlo. Y así como él, pues todos los compañeros y músicos del sector con los que más trato tengo, obviamente, pues tengo que destacar también un gran guitarrista, Diego San Jorge, que es alguien que también siempre está ahí para todo lo que necesito. Bueno, pues Celso y yo nos conocimos hace un par de años, un poquito antes de que él publicase su Algún Laguima y nos conocimos en una especie de jornada para guitarristas organizada por José Rubio. En aquel momento, tanto Celso como yo estábamos trabajando cada uno en nuestros discos instrumentales, nuestros proyectos personales. La diferencia es que el mío estaba en etapa así embrionaria y el suyo ya estaba a punto de florecer. El caso es que no sé ni qué podría decir de Alguma, porque para mí fue una sorpresa, un disco impresionante, se lo dije desde el primer momento. La semana que lo publicó lo escuché varias veces porque me impresionó. Y lo que más me chocaba era el contraste entre la personalidad de Celso, que es un tipo súper amigable, encantador, es un tío súper simpático, y el disco Laguima es súper denso, tiene mucha profundidad y unas atmósferas así como muy oscuras. Yo se lo dije así, que el disco me sonaba muy oscuro y me chocaba con lo simpático que es él. El caso es que, claro, es una pasada, es Celso. Es un estilo muy único y muy particular, a mí me encanta. Tiene mucho gusto uniendo lo que compone, sus líneas de guitarra con las orquestaciones. Le da un toque personal que para mí no suena nada más, suena a Celso. Es impresionante y tuve claro desde aquel momento en el que oí el disco que yo para las orquestaciones que necesitaba en el mío quería contar con él. Y lo mismo, la banda en la que yo estaba entonces, Pacho Brea, necesitaba las orquestaciones para algunos temas. Y José Rubio, que producía el disco, y bueno, ya sabía lo que hacía Celso, y yo también, dijo, pues no dudéis ni un momento, este es el hombre. Y así fue, y ahí empezamos a colaborar en distintas cosas, Celso y yo, y hasta ahora, deseando poder compartir mucha más música con él. Borja, Javi, Joaquín Sonos, mucha gente. Y bueno, pues es un mundo en el que intentamos obviamente apoyarnos y en particular yo me he sentido siempre muy apoyado y con mucho cariño en todo este proceso. ¿Cómo encaja tu obra y tu enfoque de la música en el contexto de la industria musical actual? Mi enfoque, el enfoque que he tenido con este disco hacia la música, quizás ha sido un poco particular. Mi idea con el disco, con la guima, no ha sido generar un disco y poder girar o poder buscar algún concierto o acercarme a un público en directo, etcétera, etcétera. No es mi finalidad, ni creo que lo sea. En ese sentido tengo una visión bastante particular de lo que es la música, lo que representa para mí. Lo que quiero con la música es poder expresarme y dejarlo, que la gente que lo quiera escuchar, que lo escuche. Así como un pintor que pinta una obra y la puede exponer y quien quiera verla puede ir a ver y contemplar y disfrutarla, pues de esa manera o una manera muy similar lo percibo yo. No necesito pintar en público, ni necesito tocar en público, hoy por hoy, no es lo que más me atrae. Pero sí siento la necesidad de expresar y de componer, incluso componer para otras personas. Lo que me interesa es eso, es crear o intentar crear música que a la gente le pueda gustar y sobre todo que lo principal es que a mí me ayude a transmitir algo. Mientras tenga algo que decir, mientras tenga algo que transmitir, pues me imagino que seguiré componiendo. Pero no por una finalidad o por una excusa que me permite estar encima de un escenario. No es mi finalidad. Por lo menos hoy por hoy. A lo mejor mañana cambio de opinión porque también es lícito, pero hoy por hoy no es lo que busco. Mi idea con la música es que me sirva de mecanismo para poder hablar, para poder transmitirme. Y comienzo muy por satisfecho. Nada más. Bueno, Celso, después de la creación de este primer disco, ¿hay planes para un segundo disco? ¿En qué otros proyectos has participado o estás involucrado actualmente? Sí, hay un proyecto ya para este segundo disco en donde ya hay unos temas en composición, ya están las demos prácticamente terminadas, bien. O sea, los temas están estructurados, hay bases rítmicas, hay arreglos, algunos arreglos. Pero, bueno, falta una fase final de grabación y pulido que es quizás la que más trabajo lleva porque quiero que el segundo disco sea notoriamente diferente a la guima. No por concepto, ni por estilo musical, sino por enfoque. Quiero que sea un disco un poco más meditado, más pensado, mejor elaborado. Y, bueno, pues como todos, que sea un producto mejor a la anterior y que me permita a mí también crecer como músico y mejorar en lo que pueda ofrecer a la gente que lo escuche bien. Pero, bueno, es muy complicado compaginar esta faceta con la vida diaria, sobre todo porque no solo en lo musical no solo he estado involucrado en el desarrollo de este nuevo disco, sino he tenido también la oportunidad de colaborar para otros músicos y eso pues resta tiempo, da muchas satisfacciones, pero resta tiempo para el trabajo propio. Pero, bueno, en particular he podido colaborar haciendo arreglos musicales para otros músicos, como digo, pero antes lo citaba a Diego San Jorge en su disco solista, he podido trabajar en él haciendo algunas orquestaciones. En el disco en solitario, el último disco en solitario de Pacho Obrea, que es vocalista de Ancára, una banda también muy grande aquí en España, haciendo también algunos arreglos. Y en el último disco de José Rubio hemos trabajado bastante duro en toda la parte de arreglos, sintes y orquestaciones para el disco. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, bueno, entre una cosa y otra, el segundo disco ha quedado un poco relegado, pero está ahí, estamos trabajando en él y seguramente en 2019 se le va a dar el último empujón y no quiero adelantar fechas porque no me quiero poner, como digo, presiones sobre un horario, pero quizás a finales del 2019 o comienzos del 2020 podamos tenerlo ya sobre la mesa. Ojalá, pero bueno, sea cuando sea el momento, lo importante es que sea un disco que podáis disfrutar y con el que yo me sienta verdaderamente contento. En tu faceta más ligada a la composición, ¿estás abierta a colaborar con músicos que necesiten tus servicios para el desarrollo de arreglo de sus temas? Sí, por supuesto. Como te comentaba, desde la grabación del disco, la mayor parte del tiempo la he empleado en componer y en grabar para otros músicos que lo han pedido y que hemos llegado a ese acuerdo. Entonces, por supuesto, si cualquier otro músico está interesado en que pueda colaborar o necesita, pues eso, de un aporte a nivel compositivo, en los arreglos sobre todo, a nivel de las prestaciones, que es quizás lo que más me centro en el trabajo de otros artistas, pues obviamente se puede hablar. Yo encantado siempre. Parte de lo bonito de este mundillo es poder intercambiar experiencias y trabajar con otra gente y que nos permita crecer a todos. Yo encantado. Creo que sí. Ok, Celso, desde G-Studio agradecemos que hayas permitido hacernos esta entrevista. Y para concluir, sabemos de que tu fan puede conseguir tu perfil en nuestro portal web que es www.hiestudio.es barra celso grande. Pero dinos, ¿a través de qué otros medios digitales ellos pueden hacer contacto contigo? Bueno, pues todos aquellos que queráis podéis buscarme y seguirme en las redes sociales, en Facebook, Celso Grande, en mi página oficial, que está disponible todo el material que publico y podéis contactarme a través de allí para cualquier cosa, en la página de Instagram principal también y obviamente pues en el canal de YouTube donde está el disco en streaming para que lo podáis escuchar sin ningún problema, aparte de otros vídeos que puedo compartir y en la plataforma de Bandcamp, también Bandcamp Celso Grande, está el disco para que podáis descargarlo en alta calidad para aquellos que lo queráis, mejor que lo queráis en formato físico o en digital. Obviamente también lo podéis conseguir allí y también podemos contactar a partir de esa plataforma. Entonces, a través de cualquiera de ellas estoy disponible para todos vosotros y nada, espero que os guste, que lo podáis disfrutar y que podáis compartir vuestras opiniones, vuestras impresiones conmigo. Muchas gracias. Gracias, Celso, por esta maravillosa entrevista. Nada, muchas gracias a todos vosotros, a toda la gente de High Studio Social Network. Un placer estar en estos minutos con vosotros y sinceramente agradecido por el espacio que me brindáis para poder compartir mi música y mis impresiones con todo vuestro público. Así que, encantado. Muchas gracias. Un saludo. Farrad Profis, una tienda con más de mil bicicletas en exposición y más de 5.000 productos en stock. Contamos con nuestra propia tienda virtual de eBay, donde podrás conseguir las mejores ofertas del mercado. Se despacha a toda la comunidad europea. Visítanos. Farrad Profis, tu bici tiene amigos. Amigos, no olviden darle me gusta, suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita para recibir notificaciones de nuestras publicaciones. Si eres un talento o conoces algún talento, puedes escribirnos a talentos arroba high estudio punto es. Nos contactaremos contigo para promocionar tus habilidades. Gracias. 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 Gracias.